La molestábamos, bueno, he estado viendo algunas publicaciones suyas, siempre activa, siempre con el tema de educación, siempre trabajando activamente, entonces quiero que nos cuente, quiero que nos comente qué está haciendo, cómo está trabajando, cómo ve la situación actual, así que arranquemos por el inicio. Arranquemos por el principio. Exactamente, vamos por partes. Mirá, estamos con el proyecto Aprendiendo Juntos, que es el proyecto de apoyo escolar en los barrios, que lo empezamos a mitad de marzo y la verdad que estamos muy felices, muy contentos, es la verdad que un gran trabajo, un gran esfuerzo, no es fácil, parece fácil pero no lo es. Tenemos las maestras en los barrios, estamos en Malvinas, en el centro y ahora prontamente vamos a abrir el Bicentenario. Con muchas problemáticas nos encontramos, Raúl. La verdad que es muy triste cuando los vemos a los chicos y me han llegado a decir qué es Zoom, no saben ni siquiera lo que es el Zoom, porque nunca han tenido clases virtuales, solo por WhatsApp, con grandes problemas para comunicarse, para hablar, producto de que no saben leer y escribir, entonces eso es lo que genera una baja autoestima, timidez, frustración, muchos problemas emocionales, estamos viendo a los chicos. Por eso esto va a paso lento, pero con un gran futuro y a largo plazo, porque yo quiero que esto se convierta en política pública para General Rodríguez. Quiero que esto se quede, que esté en todos los barrios, porque realmente es una realidad muy triste. Esto que pasó con la educación es una tragedia, como siempre lo digo, y como lo digo desde el año pasado, ¿te acordás cuando lo dije en el programa? Sí, sí, que te salieron con los tapones de punta. Que me trataron de loca, de ignorante, de que no sabía nada, y hoy, ¿qué hacemos? Ahora, vos esto lo venís pregonando, y perdóname, ya te entuteo, porque ya siempre... Vos venís pregonando todo esto del tema de la educación, que ahora de repente, de un día para el otro, vuelven las clases. Sí. ¿Cómo vuelven? Por eso, cuando hice el video, digo, ya que muestran los datos de los muertos y de los contagiados por COVID, ¿por qué no muestran los datos del estado de las escuelas? Yo quiero saber, ¿qué escuela abrieron? ¿Vos sabés, Raúl, qué escuela abrió? No. ¿Qué escuela no abrió y por qué? Sí, unas sí. Algunas sí, otras no, porque las que están en obra no abrieron. Pero hay muchas que están con refacciones, que tampoco sabemos, porque eso lo dijo la presidenta del Consejo Escolar. Entonces, no hay información. ¿Y esto qué indica? Cuando no hay transparencia, es que no hay gestión. Es que la gente que está, está incapacitada para poder resolver este problema que hace ya más de un año que no se pusieron a planificarlo, porque no tiene ni la más remota idea. Entonces, hay... Pero perdóname, hay gente con mucha experiencia en la dirección de educación. La señora Claudia Guerra tiene años de experiencia. Sí, tiene años. Ha sido presidenta del Consejo Escolar, ha estado en Cultura, en Educación, y ahora es directora, así que tiene experiencia. Pero la experiencia no te... ¿Cuáles son los resultados hoy? Porque su gestión se ha basado en la educación. ¿Cuál es hoy el resultado de la educación en general, Rodríguez? Es un desastre. Y yo entiendo que no es de ahora, que ahora se profundizó con la pandemia. Pero en un año y medio no hicieron nada, y los chicos quedaron a la deriva. Cuando empezaron a hablar del programa de apoyo a la trayectoria, en la TR, que decían, sí, porque los vamos a ir a buscar. Mentira, porque no saben ni cuántos son, ni quiénes son. En Argentina, más de un millón y medio de chicos quedaron afuera del sistema educativo. Y no van a volver. Es más del 10% de la totalidad de los alumnos, tanto inicial, primaria y secundaria, en toda la Argentina. Es un desastre, sumado a la pobreza. Recordemos que el 73% de los chicos en el conurbano son pobres, y no les están dando nada. Entonces, el proyecto Aprendiendo Juntos, que va en una primera etapa, es llegar a los barrios, a todos, en lo posible. Tenemos un problema, y esto te quería contar, Raúl, que tenemos un problema en el barrio San Carlos, que me llamó una persona, un padre, que quiere... Yo les ofrezco todo, las maestras, todos los insumos, todo. Pero lo que necesito es un espacio, es un lugar. Y no podemos conseguir un lugar en el barrio San Carlos, porque la gente tiene sus casas, que son pequeñas, son chicas, para poder recibir a los chicos. No están preparados. Si tuvimos un tema en una iglesia, que el dueño nos iba a dar el lugar, pero en una iglesia evangélica, no quiso. Y la verdad que hoy tenemos que ayudarnos entre todos, porque esta es una problemática del futuro. Es grave la situación. Entonces, tenemos estas trabas. Esta es la primera etapa, como te digo. Y la segunda etapa de lo que quiero hacer con este proyecto es poner en el MID, que ahora te voy a contar que prontamente vamos a tener la apertura del comité, comprar computadoras y darle clases a los chicos ahí. Entonces, ofrecer las oportunidades para que tengan trabajo, para el trabajo del futuro, prepararlos para lo que viene. Y después, lo que quiero hacer, que yo ya te lo había comentado, es la escuela de líderes. La escuela de jóvenes líderes que va a ser para todos. No importa el color político. Obviamente que si se quieren sumar al MID, bienvenido sea. Pero lo quiero hacer, escuela de jóvenes líderes zona oeste. Quiero que los jóvenes participen. Que dejen de quejarse, que dejen de quejarse y que se involucren. Porque cuando yo hablo... Ahora, ¿cómo lográs que se involucre un joven que dice que a mí no me importa nada, a mí no me va a pasar nada? Porque todos fuimos jóvenes en su momento y todos dijimos y hicimos lo mismo. Algunos en su momento participamos activamente en política y demás. Como yo participé con tu papá, con Polverini, con mucha gente. Participé siendo joven. Pero muchos dicen, yo soy joven, no me va a pasar nada, no me importa nada. ¿Cómo haces para incentivarle la participación a esos jóvenes? Primero dando el ejemplo, que esta es la gran problemática de que los jóvenes no se involucran porque la culpa la tiene la dirigencia política, que lo único que ha hecho es preocuparse por su beneficio propio, ser corrupta, robar todo lo que más puede sin importarle el otro. Entonces, en principio, la honestidad de hablarles que realmente la política es la única herramienta para cambiar la realidad, es la única. Si no te involucrás, no la cambiás. No hay otra. Es desde la política. Y lo que les ofrecemos desde el MED es espacios. Yo no quiero que entreguen folletos, yo no quiero que vayan a pintar las paredes. Yo quiero gente, quiero chicos y chicas que se involucren, que el que quiera ser concejal, prepararlo para que sea concejal. El que quiera ocupar una dirección, prepararlo para que ocupe la dirección. ¿Y por qué te digo por qué quiero que ocupen esos lugares? Porque si no vienen otros y los ocupan. Y son siempre los mismos, que no han cambiado nada en Rodríguez. Entonces, hay que prepararlos, hay que incentivarlos, hay que decirles que si no se involucran la realidad, no cambia, porque ellos dicen, bueno, pero yo no los voy a votar por el oficialismo. Yo no voy a votar el frente de todos. Y creen que con eso es suficiente. No es suficiente. Porque los jóvenes hoy no tienen ni voz ni voto. No son escuchados. El problema que tenemos hoy en educación es porque los políticos están tan lejos de la realidad, están tan lejos de la juventud, que no les importa. Le hablan solamente a un sector que es a los adultos y adultos mayores. Por eso hablaban de salud, pero no hicieron nada en salud. Y dejaron toda la juventud, toda la primera infancia afuera, que es el futuro. Y si hoy no tomamos cartas en el asunto, más allá que, como siempre digo, es una tragedia, realmente este país con el 70% de chicos pobres va a ser catastrófica la situación. Yo te digo, oscura. Por eso le digo, no va a haber esperanza si los chicos no se meten. Por eso pido que se involucren, ya sea en el MID o por una causa. Si les gusta la educación, que sea la educación. Si les gusta el medio ambiente, que luchen por el medio ambiente. Si les gusta luchar por las mujeres, que luchen por las mujeres. Pero que luchen por algo. Por eso, en tu época, en la juventud de los 70, luchaba por algo. Más allá que tienen, yo las puedo criticar a esa juventud. Sí, quizá la forma. La forma, pero luchaban, luchaban. Hoy siento que la juventud está dormida. Está dormida. Y yo, en parte, yo los entiendo. Pero en parte, también les digo, si no se involucran, yo lo siento. Pero este es su futuro, porque yo no lo voy a vivir. Mi hijo, creo que sí, va a empezar a vivir el cambio. Pero nosotros somos la generación, nuestra generación, la de los 30 y pico, 40. Puente, los tenemos que ayudar. Por eso, ahí estamos. El MIDE está para ayudarlos. Para que tengan, que sea un lugar de contención, de aprendizaje, de educación. Y eso es lo que yo quiero convertir hoy en el MIDE, en General Rodríguez. Que sea un lugar donde ellos se encuentren, un lugar donde puedan expresarse, donde sean escuchados, donde se puedan formar y tener futuro. Eso es lo que yo espero que se convierta el MIDE, en General Rodríguez. El MIDE. ¿Dónde, cómo se contactan con vos? ¿Cómo pueden tomar contacto con vos para el MIDE? Para participar en el MIDE. Para participar en el MIDE, sobre todo en las redes, que los chicos hoy están todos en las redes, en arroba rdilandro Instagram y romina arroba rdilandro en Facebook. Y bueno, como te decía, que próximamente vamos a abrir el comité. Pero también te quiero contar algo, ¿no? Porque en política tenés las cosas buenas y también las no tan buenas. Y me pasó de que me digan muchos que no querían que abra el comité en su local. Porque estuve preguntando y hace un montón que estoy averiguando para conseguir un local y me dicen que no. Yo no sé si es por el MIDE o porque me tienen miedo a mí. No sé qué es lo que está pasando, Raúl. ¿No podés conseguir local? No. No puedo conseguir local para abrir el comité. Y ya hace mes y medio, dos. Dos meses que estoy buscando un lugar. Atención, Jorge Lázaro. Vos que estás ahí con las propiedades. A ver si le buscás un lugar a la señora Romina D'Hilandro. Necesitas alquilar un lugar. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero veo que Mauro tiene un montón de lugares. No sé qué es lo que está pasando en Rodríguez. Y si tienen miedo, bueno, acostúmbrense porque me van a ver la cara por mucho tiempo, muy seguido, todos los días, siempre con respeto. Pero, bueno, eso es lo que me está pasando. Y se los cuento a los jóvenes porque es lo que pasa en política. Y hay que seguir, no hay que frustrarse. Me dicen que no y yo sigo y sigo y voy y golpeo y, bueno, y si no, pondré una mesa en la plaza. No me importa, pero voy a estar, voy a ser concejal. A ver, ahora estamos con lo que estamos hablando con toda la movida política que, la verdad que Darío está en el armado provincial y nacional de un partido que va a ser grande. O sea, por lo que se ve, más allá que yo esté en el MID, ya Pichetto está hablando de un armado nacional. Es muy fuerte lo que están hablando del peronismo republicano. El pro se está pagando. El peronismo republicano está renaciendo. El radicalismo con manes. Se vienen cambios. No se puede seguir más. No se puede más. Necesitamos empezar a hablar de otras cosas. Necesitamos que desarrollar esta ciudad. Necesitamos, por favor, que se involucren. Que se involucren. No me importa si es en el peronismo republicano, si es en el MID, pero por favor, por favor. Acá me dice, me dice un mensaje que me envían, me dice, ¿cómo que no se está haciendo nada de educación? Se empezó en la escuela 19, que estuvo 20 años abandonada. Se empezó en la escuela, se reactivó la escuela 22, del barrio Bicentenario. Se está trabajando, se están terminando edificios. Hoy, todos los chicos de General Rodríguez tendrían que tener clases. Punto. no están todas las escuelas abiertas. No, no. Que no están abiertas, no. Y no tenemos información sobre cómo está funcionando y qué insumos necesitan. Pero esa información la recaban directamente cuando se comunican dentro de la burbuja o con el docente a través del WhatsApp. Sí, está bien, la tienen que mostrar. Cuando tienen conectividad. Eso es información pública. Cuando tienen conectividad. Exactamente, la tienen que mostrar. Como muestran, vuelvo a repetir, muestran todos los días la cantidad de contagiados de COVID. Bueno, yo quiero que me muestres cuántas escuelas están abiertas, cuáles no y por qué. Y me digas cuánto falta y qué recursos necesitan. Porque los chicos tienen que llevar su propio alcohol, su papel higiénico, su toalla, todo tienen que llevar. Porque eso no se lo provee la escuela, en realidad la escuela no, el Estado, que es el municipio o el Consejo Escolar, no se lo provee. Las escuelas son provinciales. Sí, 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 pero los recursos, el SAE, todos los recursos que llevan por el Fondo Educativo, lo maneja la Dirección de Educación y el Ejecutivo. Hoy, ni siquiera tienen un termómetro. Todos esos hermosos termómetros que vimos digitales lo tienen alguna que otra escuela en el centro. Fue toda una pantomima. ¿Sabés lo que pasa, Raúl? Son unos charlatanes. Son unos charlatanes. Son demagogos. Demagogos. Hablan, dicen una cosa y hacen otra. Basta de plaquitas. Yo estoy cansada. ¿Cuántas placas vimos de enero ahora que inauguran algo? No sé, cuelan una cinta, ponen un nombre, una escuela también que hacía 20, 40 años y ponen Mauro García para que se acuerden de él. Una demagogia terrible. Inauguren algo, terminen algo, empiecen a hacer algo. Estoy cansada de que firmen proyectos, estoy cansada de que firmen papeles, vienen ministros de la provincia a firmar papelitos y hasta ahora no tenemos nada. Nada. Entonces yo, lo que yo me pregunto es, ¿qué pasa con el municipio? ¿Es una sucursal de la provincia? Viste que iban a poner, supuestamente, Axel Kicillof dijo que iba a poner una sucursal en cada ciudad. Acá viene la casa de la provincia. Claro, la casa de la provincia. Que va a estar ahí en Guillermón y Mani. Claro, ¿para qué? Si ya tenés el municipio que es una sucursal de la provincia. No gobierna Mauro García, gobierna la provincia, no gobierna él, no está haciendo nada. Necesitamos que empiece a gestionar. Ahora, ahora, ya pasó un año y medio de gestión. Ya no le pueden echar la culpa a la pandemia. Basta de echarle la culpa a la pandemia. No sabés gestionar. Punto, se terminó. Una realidad vivida, perdón, se me escapó ahí, se me escapó él. Una realidad vivida es que por Zoom no todos los niños entendieron y creo que las maestras tampoco. Primero fue la confesión, la contención al niño, luego ahora el contenido. También recuerdo tantos días de paros en muchos momentos de diferentes gobiernos. Un adolescente no se involucra porque no ve en su casa su realidad y ve como diferentes políticos pasan entregando bolsitas y palabras que nunca cumplidas. Largas colas hubo en estos días aquí en el colegio número uno por una caja de mercadería. Desaraza la mayoría está cansada y la pobreza nunca se va a terminar. Eso es lo que primero debe ser sincero alguien que debe postularse y ningún niño tiene la misma realidad. También es cierto que toda la decadencia la fue dejando diferentes gobiernos incluido en este caso Dillandro dice la vecina. Así que bueno acá hay toda una temática y bueno a ver yo te voy a te voy a comentar algo hay varias escuelas que inauguró mi viejo que están iguales a como las inauguró hace 25 años cuando yo recorrí las escuelas tuve la posibilidad de entrar en algunas no voy a decir cuáles obviamente y están igual y me han dicho Romina esto está igual no han hecho nada pero nada nada mi viejo inauguró también la escuela la 502 que es de educación especial otra cosa que quiero hablar de la educación especial todos se olvidan de que esos chicos son los más vulnerables que no pueden estudiar a través de Whatsapp que necesitan la presencialidad necesitan el acompañamiento pedagógico me pasó Raúl me pasó de recibir una nena que tenía síndrome de Down la madre desesperada pidiéndome por favor que le dé clases y yo le dije vení la recibo pero no sé qué hacer porque no tengo las herramientas porque realmente necesitas una persona especializada esa chica la están dejando afuera del sistema afuera de toda posibilidad totalmente bloqueada todo el aprendizaje que había tenido lo estaba perdiendo y a mí me da una tristeza Raúl un dolor porque yo no puedo hacer nada no puedo hacer nada y a nadie le importa ¿me entendés? yo ¿sabes lo que siento? que a nadie le importa y me duele tanto y yo digo che, pero es la educación es el futuro a nadie le importa se sacan fotos te dicen que van a volver con la escuela 19 ¿qué me importa? quiero todas las escuelas abiertas quiero que todas las escuelas tengan todos los insumos quiero que se bajen los sueldos que dejen de mentir Darío presentó el equipo de Darío presentó el proyecto para que se bajen los sueldos ¿qué están esperando? ¿qué están esperando? necesitamos que esa plata vaya a la educación ¿qué es la salud? también porque lo estamos cuidando a los chicos y a los docentes yo te agradezco tu sinceridad vos lo planteas desde tu visión desde tu óptica es lo que vos has recorrido lo que has vivido vos recorriste todas las escuelas eso me consta sé que lo has hecho yo lo más que puedo hacer es darte micrófono que pongas y digas tu verdad lo que vos sentís te agradezco mucho y cómo lo sentís y qué pensás hacer con todo esto ya lo dijiste pensás ser concejal pensás pelearla desde adentro es lo que yo termino de interpretar y eso lo valoro involucrarte para pelearla desde adentro así que yo te agradezco muchísimo este contacto que has tenido con nosotros en el día de hoy te dejo abiertos los micrófonos para que vos le digas a la gente lo que le tengas que decir y lo que sientas bueno antes que nada primero agradecerte porque siempre me das el lugar el espacio para hablar para expresarme que eso es importantísimo en democracia que todos tengan voz y les quiero hablar especialmente a los jóvenes es necesario es necesario que luchen por una causa es necesario que comiencen a luchar por lo que quieren porque el futuro es mañana y nosotros nuestra generación lo que va a hacer o lo que yo me comprometo a hacer es ser el puente para ayudarlos para darle las herramientas para darle los contactos todo lo que necesiten y que esté a mi alcance pero necesitamos que se involucren como sea ya sea desde el partido ya sea porque les gusta el medio ambiente porque les gusta la educación porque quieren luchar por eso y porque creen en eso ahí voy a estar para acompañarlos contáctenme por las redes no hay ningún problema ya sea por Instagram R. Dilandro o Romina Dilandro por Facebook y los espero los espero acá me dicen que la la escuela la en memoria tenemos mucho la escuela especial fue lo primero que comenzó a clases Romina debería cerciorarte me dicen bueno Silvia Guevara dice y el taller protegido un año y medio cerrado y ni siquiera llaman para preguntar cómo están los llaman para que vayan a buscar mercadería Facundo Blanco cómo está buen día Ana María Pinchitori Ana María vos me conocés sabes que para los apellidos soy un desastre te quiero mucho un beso muy grande Ana María no quiero decir malos apellidos porque soy un desastre para los apellidos pero bueno son todos los comentarios los agradezco los tomo y como siempre con el respeto exactamente lo que yo sí le aclaro y le voy a dejar bien en claro porque esta vez cumplió pero si viene con la mano vacía las puertas están cerradas ¿está claro? cumplí cumplí sea Romina Dilantro muchísimas gracias por esta participación aquí en Nada es Gratis muchas gracias gracias a todos CC por Antarctica Films Argentina